¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ahí está Vale Y ojo que estoy viendo ahí abajo un Amungus Que tampoco lo tenemos atrapado Estaría bien que el Southwark se quitase delante A la vida socarrada No sé qué significa eso Hola Vale, Amungus sorprendido Venga, sorprendente con esta, Andra Sorprendente con esta, Amungus ¡Veroz Wall! ¡Va, va, 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 va! ¡Claro que sí! ¡Ha atrapado! Amungus ha atrapado Oye, pues muy fácil, ¿no? Amungus, Spiritomb Dos cartulitas así Sencillitas para empezar Y alguna más Alguna más vendrá seguro Está un poco un hongo No sé qué, bla, bla Amungus, ahí A la Pokédex Ok La Pokédex se ha actualizado Muy bien por la Pokédex Vale, podemos bajar Podemos bajar De hecho, no es que pagamos Es que tenemos Es que tenemos que bajar Es que aquí Vamos a ir bajando ¿Qué es este hueco que hay aquí? ¿Es una cueva o algo? Si era una cueva Para coger esta mente Ya he cogido ya la mente Sin cueva y sin nada No sé dónde acabo de salir Pero ahí hay unos Gribar Con un Home stone Ah, vale, mira Y esto conecta con la Alameda Vale, venga Vamos a meternos por aquí Por la zona de la Alameda, ¿no? Eh, Dios Hostia, el Touchcrack Qué guapo Eh Eso es un Hellcross Hostia, qué rápido Cuando subo Taruntula, dejadme en paz Taruntula, dejadme en paz Dejadme en paz, dejadme en paz Dejadme en paz Vale, sorprendido, ¿no? Sí, hombre Eso ha sido la palabra Vale Hola, Hellcross ¿Cómo estamos? Un buen Pokémon con Hellcross, eh Se ve el farro ya a lo lejos, tío Hace nada estábamos ahí Va, dale, dale Oh, yes Madre mía Madre mía, qué maravilla Qué maravilla Sentime que no tengo el taruntula encima Porque lo acabo de escuchar Taruntula Eh Tío, voy a desintegrar Como Entras en combate conmigo Avisado estás, eh Bueno, Hellcross Atrapado Y lo tenemos con los bichos Muy bien Vaya que vía Si lo llevo un poco Debilita Nota que es súper eficaz He venido Uf No creo que sea casual, eh No creo que sea casual La valla esa que nos ha encontrado, eh Bueno, chicos Otro Pokémon nuevo también Fortres A ver, Fortres Si no lo atrapo Probablemente Va a explotar Así que más vale que lo atrapemos, eh Vale, bien Hemos evitado una explosión aquí en el bosque Bien Bien evitada la explosión Lo hemos hecho por el bien de la Población del Pokémon que hay aquí Vale, ahí está Fortres Pokémon Larva Completamos la línea evolutiva con Pinecow Venomous Veo por ahí que falta, eh No sé si también aparecerá por aquí Un Totskull por ahí A ver, baja, baja Uh Sarina Mira Totskull ahí escondido ¿Qué te crees invisible o qué? Vale, Jonsarina 65, eh Ay, rápido, rápido, rápido Vale Bueno, realmente Bueno, he hecho el cambio y lo mismo no sirve para nada Porque no se planta Bueno, vale, vale No está mal No está mal Tengo la bola sombra Es verdad que el Anigilave tampoco habría estado mal Porque también tiene ataques de fantasma Vale Ha tenido cristalizado a Sikilo Vamos, como la sombra Vale, se ha visto sorprendido Perfecto Un turno que nos ahorramos de recibir daño No habido bajada de ataque especial Claro, estamos perfecto Cuidado, eh Cuidado, eh Tiene Stab Porque tiene el Teratipo Uf Me mata Me mata de la otra Vale, y ahora ¿Cómo lo deja? ¿Rompe ya? Sí, sí que rompe Sí que rompe Vale, voy a dejar de probar La Veloz Ball Cuando venza un Teratipo Porque no ha funcionado ninguno todavía Y Puede ser que es que no funcione Que no cuente con otro 1-1 Y con una Ultra Golem Más facilito Ahí lo tenemos Harina al 65, chicos Pues buena captura Porque aunque no teníamos Ya está Pocamos un fruto Nos queda Bonesuit de esta línea, eh No he visto a Bonesuit, tío Perdón Acabo de decir No he visto a Bonesuit Y lo tengo registrado a Pokédex Eh Ah, puede ser que tenga alguno de incursión Sí, sí, es otro que conocemos todos Es otro que conocemos absolutamente todos Es Raichu ¿Qué pasa, Raichu? Hola Eh Sí, 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 eh De una Veloz Sí, 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 eh Raichu Sí, 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 sí Clarísimo me parece además, eh Es una captura clarísima Bueno, era clarísima Oh, qué maravilla las Veloz Balls, eh Qué maravilla ¿Quién inventó esto, eh? Y qué tarde me las han dado en el juego También tengo que decir Ahí está, registrado Raichu Oh Otra línea más Venga Perfecto Vamos a subir aquí ¿Qué es esto? Piedra de día Es buen objeto Lo que pasa que van dándote piedras evolutivas todo el juego Y la verdad es que no he tenido necesidad de utilizar ninguna piedra de día para Pokémon nuevo Solo para evolucionar Pokémon antiguos No he evolucionado ningún Pokémon antiguo hasta ahora Así que, bueno Sí, te he visto, eh Va, no te voy a molestar porque no te has metido en mi camino Sino que yo no te he visto y te he llevado por delante Eh... Vaya Alcho Debilito ataque ese tipo roca ¡Hostias! Y voy a quitarme de en medio No, 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 no Que yo no he atrapado Jolteon Ahora, ahora, ahora No me preguntéis por qué se ha dado la vuelta No me lo preguntéis Se ha olvidado de mí Ha hecho como si yo dejase de existir Vale, Jolteon Jolteon, Jolteon Jolteon, Jolteon Con una veloz ball, cómo no Un poco eléctrica, un poco rápido, veloz Vale, perfecto Muy bien Todo ok, todo ok, chicos Todo ok Oye, voy a echar un vistazo a los niveles, tío Así por curiosidad Nivel 55 está el dragón, eh Así que vamos Bien, eh No me estoy pasando ni mucho menos ¿Eso qué es? ¡Eso que es Slucky! ¡No! ¿Tú a qué vienes? ¡Tú a qué vienes! Estoy intentando atrapar a un Slucky ¿Tú a qué...? ¿Cómo? Acaban de aguantarme un canto ardiente el tío este El Spideops este Pero tú de qué vas Tú de qué vas, flipad No, 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 no Este de qué vas Muere, Erna Es que está al 54, eh Es que los salvajes Es que los salvajes Están al 54, eh Igual los salvajes están un poquito flipados Hola Vengo a molestarte Te voy a ir muy tranquilo Vengo a molestarte un poco, ¿vale? No seré capaz de atrapar a un Slucky De uno de los balls, ¿no? No, ¿no? Vale, vale Sí, sí, sí soy Sí soy Maravilloso Acabamos de atrapar a un Slucky Salvaje Maravilloso Bueno, esto era impensable hace años, eh Ya en Spade y Escudo Es verdad que Encontraban muchos Pokémon evolucionados Pero esto hace años Sería impensable Encontrar a un Slucky salvaje Y poder atrapar a un Slucky salvaje Y poder atraparlo así de fácil Vale Eh, bueno Oye, los Tochkultan todos ahí Escondidos en los aerobustos Mira, otros dos ahí Mofa MT Que me importa una mierda Hablando, claro, eh Lo siento Lo siento por los que le gusten Mofa Me parece una mierda Vale, voy a ir Voy a ir dando una vuelta para atrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ha entrado en combate con un Tochkult que estaba detrás? ¿El árbol? Hostia, es tremendo Uf, ¿no? Tremendo Uf, tío Vale, estaba diciendo que Iba a volver atrás Porque Lo estoy recorriendo todo Bueno, de hecho ¿Esto qué pasa? Que esto se expande también por aquí Déjame ver Vale, esto por aquí Se expande Un poquito Vamos a ver ese poquito Que se expande por aquí Hola, tú eres cruel Claro, pero es que Ese poquito que se expande por aquí También conecta con una zona Que no he visto ¿Qué? ¿Qué? He estado a punto de acercarme a eso Pensando Que era Un objeto De estos Ocultos ¿Qué? Es un Pokémon ¿Qué? O sea, yo pensaba que ya Iba a haber muy pocos Pokémon nuevos Pero mira Tenemos aquí a uno Tatsugiri ¿Qué es esto? Un pez parece, ¿no? Pero está fuera del agua Pokémon y Betisbo Es un dragón Pero hago un agua Se alimenta principalmente De Pokémon pájaro Es consciente de que se viene Por lo que caza Junto a un compañero No me digas No Me estás jodiendo No tiene evolución esto No, no, no Si es el 356 Si el 357 es Colby largo No tiene evolución ¿Dónde estás? Tatsugiri 120 de ataque especial 111 de defensa especial 101 de velocidad Pero ¿Y este Pokémon De dónde ha sacado Esa estadística? ¿De dónde ha salido De dónde ha salido El flipado este? Me lo voy a poner en el equipo Pero este tiene que tener Una habilidad o algo Con comandar Comandar, ¿qué es? Se le trae como de coincido Con un dondozo aliado ¿Qué es un dondozo? Se cuela en el interior De su boca Para tomar el control ¿Qué es un dondozo? No sé qué es Será un poco nuevo también Hostias ¿Eh? No me jodas Es que este es Ah, no, no Hostia, te iba a decir No me jodas Es que este es un dondozo No, no, no Esto es otro Tatsugiri Pero este es rojo Y estoy viendo Entra solo una naranja ¿Qué? Ay, 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 ay El Pokémon nuevo Este pez de colores El Pokémon pez de colores Forma recta Ponía el amarillo ¿Y este qué es? ¿Otra forma? Forma lánguida Ah, sí Es otra forma Y espérate Eso ahí delante Es uno naranja Oye, ¿le da igual Mi presencia O es que Está ciegísimo Y no se ha enterado? No lo sé Este es otro forma Bueno, yo voy a trapar Todas las formas que vea Si tiene siete formas Voy a trapar siete formas Hostia, estoy flipando Con el Pokémon este Tatsugiri Es un pez Dragón Que si está Dondoso O Dodonzo O como se veía En el combate Se mete en la boca Y le toma el control Forma curvada Yo estoy flipando Yo tenía ya poca esperanza De ver Pokémon nuevos Evidentemente Sabía que me iba a quedar Por ver el dominante El dragón de la generación Tampoco lo he visto Este no es el dragón De la generación Esto es Bueno, esto es uno Que hemos encontrado aquí Hola Ya venía el Toxicro Aquí A matarse conmigo Tranquilo, tranquilo Que voy yo a por ti Bueno, yo que sé, tío Flipando con el Con el Pokémon este Voy a mirar ahora Después de atrapar El Toxicro Este Vale, joder Que fácil se están Atrapando, ¿no? Yo creo que la octava medalla También ha hecho efecto Con las ocho medallas Es más fácil Atrapar ya a Pokémon Eso Que en cuanto Atrapase el Toxicro Que ha atrapado Voy a mirar Las formas estas A ver si Yo que sé A ver si tuviese Estadísticas diferentes Aparte del color, ¿no? O simplemente Ese color lo que cambia Este tiene mejores estadísticas ¿Eh, naranja? Bueno, naranja tiene mejores Ah, vale, vale, vale Porque es que este me ha salido Malo un ataque especial Y bueno un ataque Que esto Esto es una mierda Para este Pokémon Porque parece que es Atacante especial 145 de ataque especial Qué locura, ¿no? Joder ¿En serio este tío Es atacante especial Y me han salido Dos de tres Con mala naturaleza En el ataque especial? Vale, suelta la mía, ¿eh? Eh, vale Pues me voy a poner este Que es el que me mete Hago los dos A mi financiación Manto espejo Y pulso dragón Hombre, pulso dragón 145 de ataque especial Es dragón Eh... Creo que no está mal, ¿eh? Creo que no está mal, ¿eh? El paisaje es más hermoso Dice esta chica ¿Esta señora o este? ¿Señora o señor? No voy a asumir Su género Ya juego el pal del busco El paisaje más hermoso Que ofrece la región Eva Hombre, si me dicen Que se llama Eva Ya sí voy a empezar A asumir Que es mujer Chansi 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 Martillo colosal Tiene 160 Por 1.5 Son 240 Es que este Es que este ataque es una barbaridad, ¿eh? ¿Sois conscientes de que este ataque mete 240? Tiene que ser además Es súper eficaz Metería 480 ¿Sois conscientes de eso? Eh... El martillo colosal este está roto, ¿no? No, en serio El ataque este martillo colosal está roto, ¿eh? Está rotísimo Hola, ¿qué pasa? La verdad No te voy a atrapar Pero sí te voy a intentar matar Porque... Esas garras tuyas Que nos permiten hacer... Más rápido Esas garras tuyas Que nos permiten hacer Ir a esa y vuelta Viene bastante bien, ¿eh? Y de vuelta Muy buen ataque Y como sé que caes de un golpe... Pues mira Con matito rápido Y... Y me llevamos a una garra tuya Ahí hay otro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Tatsugiri Otro Tatsugiri Pero es naranja también ¿Y cómo corre? Vale Adiós, Logix Pues... A ver, ¿qué pasa ahí por aquí? Esto vuelve a ser ya parte de la Alameda Vale, venga Vamos a seguir recorriendo la Alameda, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo hace un momento Antes de desviarnos un momento Y encontrarnos al dragón este A Tetragón Bueno, esto tiene un montón de caminos Voy a seguir este ya que estoy por ahí Oh, Skuntank Hola Skuntank Velopold Va, 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 va Lo tenemos, ¿eh? Va, Skuntank Dale, 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 dale Oye, que bien están entrando ahora, ¿eh? Que bien están entrando ahora, señores Vale, Skuntank Skuntank Porque Skuntank Está atrapado, ¿verdad? Yes, yes Vale No, porque si no teníamos aquí varios Vaya Eh... Puedo ir por ahí No, no, no No puedo, no, joder Quería, quería saltar Hombre, oí mi ball ¿Qué pasa? Otro Slankin ahí tirado Le da absolutamente igual al Slankin Que yo paso por un lado Hostia Yo ya encontré una de estas Yo ya encontré una de estas Hay una inscripción tallada en la entrada del santuario Apenas legible Aquí les he deseado el caldero de la debacle ¿El caldero de la debacle? Oye, ¿esto será para unos legendarios o algo? Sí que aparte de Corairo y Mirairo Hay cuatro legendarios Oh No, no No huyasle a Feo Sí que hay cuatro legendarios ¿Será cada puerta de estas para un legendario? Tiene toda la pinta Opinión, eh Opinión No sé No tengo información Pero tiene toda la pinta Ya encontramos una Aparte de esta He dicho no sé qué del caldero Uf A mí me huele a eso Me huele a legendario Bueno, otro poco más atrapado Otra Ivy Lusión atrapada Vale, nos quedan Uy, son todas No le puedo creer que haya atrapado todo Menos a Ivy En serio no he visto ningún Ivy Y he atrapado Todas las sobrevoluciones de Ivy Menos al propio Ivy Se tiene arietada Ojo Eso para evolucionar así Claro, que supongo El Poltingist estará por ahí También salvaje En alguna zona Eh, yo no sé No he parado de coger objetos Por aquí por la nave A ver Y también estoy encontrando Pongos nuevos Que eso Eso quizá me lo esperaba Un poco menos Voy a seguir moviéndome Voy a intentar subir el ritmo Un poquito Eh Vamos a ver Si, un Pokémon Es una incursión Una incursión Incursión de qué Looptis volador No No voy a perder tiempo Haciéndola Eso ahí es un combate Sí Voy a dar un giro Para debilitar Ataque a ese tipo Dragón Esa no vendría nada mal Estoy jugando Un montón de vallas nuevas También parece que ya Como que es zona final del juego Y ya me empiezo a dar Vallas mejores ¿No? De estas que Debilidad Ataques super eficaces Vale No llego ahí Tampoco hay nada arriba Yo había visto Un entrenador Aquí delante ¿No? Creo que lo llevo detrás Estoy mirando Hay un graf de ahí Aquí está esto Y yo había visto Un entrenador Efectivamente Que está aquí Ahí, ahí, ahí Dice Pero si estaba cogiendo Un objeto Porque ha entrado a pelear No sé Se pasaba demasiado bien Por la zapada En la hierba alta Y ahora tengo La espalda fatal No es entrenador Es entrenadora Y parece que no muy inteligente Lua ¿Qué nombre es? Lua No sé qué nombre es Datsubon Datsubon ¿No será? Datsubon Ya que sé ¿Qué tardiante? Nivel 54 Tritural Venga, hasta luego Oh, hemos aguantado Cuerpo horneado ¿Qué? ¿El mío también tiene esa habilidad? Ah, sí Vale, perfecto Me va a hacer Me va a hacer titular Don Dozo Tío, ¿quién es el Don Dozo ese? Tío, el Don Dozo ese No puede andar muy lejos Si el Si el dragón Está como pillado El pececillo Tiene una habilidad Combinada Con Don Dozo Don Dozo No puede andar muy lejos Teniendo en cuenta Que este tío es un pez Lo mismo Don Dozo está en el agua Sabe que está aquí En esta zona Pero Aparte del agua Me encajaría Ese martillazo Lo va a aguantar El Datsubon Vamos a ver Este ataque No puede hacer No puede ser Es que no puede ser Que haga tanto daño Esto no puede hacer 160 Por 2 320 Más el Stab Que sería Otro 50% 480 Esto no puede hacer 480 Y que el Datsubon Lo haya aguantado Porque es que Es eso O el Datsubon Es aquí El mayor tanque De la historia del Pokémon ¿Sabes? Hostia, pues igual si es Hostia, pues igual si es Oye, oye, oye A ver, a ver Me acabo de hacer el Encanto ¿Me había hecho el Encanto antes? Ah Me había hecho el Encanto antes Y yo no me he enterado Vale, vale, vale Vale, vale Ahora lo entiendo, eh, amigo Ahora Ahora sí Ahora sí entiendo Igualmente Mucho aguantado ¿Qué pasa? Venga, sí Supercontorte Si no me doliere tanto La espalda ¿Crees que habría podido ganarte? No No, si solo tienes un Pokémon Tío, es un 1 contra 5 No, no me habrías ganado Bueno, esto lo había visto ya Que es el Lutis Volador A ver, aquí hay algo No, objeto oculto Vale, aquí hay un objeto Y ahora sí parece que estamos llegando al final Vale, parece como que estamos llegando al final de la Alameda Vale, pero la... Vale, está la Alameda Pero podemos ir ahora a la Tierra Mira, joder Justo ahí Apareció masiva del... ¿Cómo se llama? Es que no me he quedado con el nombre, tío Tatsugiri Joder, es que tiene un nombre complicado A ver, nos parece masiva ahí de Tatsugiri Pues lo mismo ahí sí que aparecen de todos los colores Antes de irnos a ninguna parte Vamos a ir Investigando por aquí Todavía no había hablado al dragón dominante Supongo que hay que acercarse más Raichuada Joder, justo había atrapado hoy al Raichu Si no, no habría podido ir a por él Se está buscando un problema el Sider, eh Vamos con Zetitán, tío Me saca a nivel el Sider, eh Zetitán Es tu momento de lucirte Agilidad No pasa nada Zetitán Es tu momento de lucirte Salud Vale, mitad de vida No está mal Es que no la tiene prioridad Tiene prioridad Lo mato, creo que no Voy a hacerle igual Vale, va a salir bien Porque está de hecho agilidad Y no me va a golpear Vale Vale, tienes para hacer 30 Sider Y ahora se la vas Y ahora el Sider Si quiere volver a golpearme Que vuela Vale Vale Uno es rojo y otro es naranja Y esto también Por ahí uno amarillo Bueno, de momento eso De momento he visto 3 Rojo No veo más colores Es que no sé si hay más Yo es la primera vez que veo a este Pokémon Uh, Slowbro Hola ¿Qué pasa, Slowbro? Va, te vas a atrapar, ¿no? Estamos atrapándonos a todos A la primera No vamos a ser mero, ¿no? No vamos a ser mero Bien, Slowbro Vale Me queda Slowking Ese sí que me lo he visto ¿Qué pasa por aquí? Pokémon es remitaño Registrado Slowbro La Pokédex Ok Mucho Slowbro Estamos en un lago Lógico, ¿no? Hay una incursión ahí en medio del lago Vale, entonces he cruzado el puente Revisión de... De esta zona No quiero dejarme objetos ¡Eh! ¿Qué es esta zona? Aquí con pilares Zona de ruinas, ¿eh? Buah, aquí van a aparecer psíquicos y fantasmas Siempre Siempre pasa Hola Sider No me molestes Llama nada Buah, es que por ahí se puede bajar más, tío Es que esto... Esto es lo que es Exploración infinita No es verdad Ya estás cuadrado, ¿eh? Pero cuadrado, literal ¡Pero, bol! ¡Vámonos, Cobraia! ¡Qué maravilla esto! ¡Qué maravilla! ¡De verdad! ¡Qué maravilla, señores y señores! ¡Qué maravilla! Vale Cobraia Pokémon broncefante Fante de elefante Y bronce... ¿Bronce es el que está hecho de bronce? ¿El Cobraia está hecho de bronce o qué? Sí o qué Podría ser, ¿no? Podría ser No me parecería una locura A ver Voy a meterme por ahí atrás Sí, vamos a echar... Vamos a echar un pitacito por aquí, ¿no? Vale, pero esto parece más zona de... Zona de colina Zona de... Vueltecita rápida Pillar los objetos que hay Y... Volver Sí, esto parece zona de investigación rapidísima Hola, Gimigul ¿Qué dice aquí? Dios maravilla, se espalda ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué ha ido el texto, tío? Rocas graciñas Oye, he visto aquí a un... No me lo puedo creer ¿Se ha pirado? ¿Quién eres? Ah, Cloister, joder Hola No, pero me había parecido ver por aquí un... Un Beluza, ¿puede ser? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que sí, tío ¡Hola! Mira, llegó Cloister ¡Cloister a tocar los huevos! No se veía es que ha podido nadie Pues... Pues yo que sé Lleva vaya tiempo Si es que pasa nadie Y ha llegado Cloister a tocar los huevos ¡Qué bien, qué guay! Le va a hacer golpe cuerpo Y el Cloister este va a aguantarlo muy bien, ¿verdad? Sí Pero mira Se va a quedar paralizado por tonto Venga, Cloister Venga, Cloister A seguir haciendo tonto El Raúl Está paralizado, ¿eh? Ay, Cloister ¿Por qué has roto la racha de la Blood Ball? Si he estado yendo todo muy bien, tío Y te has acabado atrapando con un Ultra Ball En el siguiente turno Ay, Cloister, qué tonto eres Bueno, ahí está El Beluza este, tío Oh, efectivamente He visto yo con Beluza Si os lo he hecho Hola Hombre, por fin voy a descubrir De qué tipo es este Pokémon, ¿no? Porque yo todavía no lo sé Eh, vale Hola Eh, ¿te atrapas en una Blood Ball? ¿O vas a hacerme el mismo feo gesto que el Cloister? Vale, bien, bien No me hace el feo gesto del Cloister Pues Beluza atrapado, chicos Es un Pokémon que vimos hace bastante tiempo En el gimnasio de agua, puede ser Es agua psíquico ¿Qué pinta este Pokémon de psíquico? Pokémon suelta lastre Al desechar la carne que no necesita Agudizaramente sus poderes psíquicos se incrementan Dicha carne tiene un sabor suave pero exquisito ¿No tienes pre-evolución? ¿No tienes evolución? No lo sé Si la tiene Si la tiene no lo voy a saber, eh En la Pokéden si hay hueco Es decir Tiene opciones de tenerla porque la Pokéden si hay hueco De hecho creo que la pre-evolución existe Y la hemos visto en el minimapa Creo que nunca la he visto salvaje Pero en el minimapa si me ha aparecido varias veces Maxi Pepita Bueno, Maxi Pepita es ya La locura, ¿no? Es ya la locura la Maxi Pepita Bueno, por aquí no hay mucho más, ¿no? Este objeto de aquí Que será una tontería que no le interesa a nadie Una salta de perla, por ejemplo Y efectivamente He dado una buena descripción Porque es algo que no le interesa a nadie Y con esto Nos vamos a poder ir de aquí Sí, sí, sí Bueno, esto baja Pero a dónde bajar Baja Un revivir Toda esta carrera Para jugar un revivir ¿Qué? Ay Eh, un... ¿Cómo era? Un Tatsugiri Tatsugiri Es que vaya nombre, tío Complicad más los nombres la próxima vez Señor de Game Freak Tatsugiri ¿Qué nombre es Tatsugiri, tío? ¿Tú ves eso y dices? Eso es un nombre japonés Eso no es el nombre de un Pokémon, tío Tatsugiri Tatsugiri se podría llamar Un niño en Japón Pero no un Pokémon, tío Bueno, bueno, nada Aquí vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!